Bueno, estamos de regreso, nos conectamos un rato a lo que está pasando en Wuk Conference para escuchar parte de la ponencia de Luis Felipe Pérez, él es chileno y es el responsable del Laboratorio de Innovación Gubernamental. Vamos a entrevistarlo en un rato más también aquí. Pero mire, por lo pronto, una de las ponentes el día de mañana, porque hay que recordar que Wuk Conference continúa mañana sábado y si alguien no pudo estar aquí el día de hoy todavía puede venir y registrarse y participar el día de mañana. Y precisamente mañana estará participando Ángela Domínguez, una ingeniera, ya se vale también decir, en óptica originaria de Puebla, que trabaja en los Estados Unidos, nada más y nada menos que en la Agencia Espacial Norteamericana. Muchas gracias, Margaret, por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad. ¿De qué vas a hablarles mañana a los jóvenes de participantes en Wuk Conference? Pues como bien comentas, vengo de la NASA, que hay en Estados Unidos, existen 10 diferentes centros que forman parte de esta Agencia Aeroespacial y estamos llevando a cabo, obviamente, parte de la idea de este Wuk es innovación, emprendedurismo y la NASA está llevando a cabo mucha innovación a través de diferentes telescopios espaciales que están intentando estudiar el universo que nos rodea, el universo que pareciera abismal, que sabemos que se sigue expandiendo y además poder estudiar los cambios que están plazando en nuestro planeta y poder buscar vida también en otros planetas. Siempre estamos planteando esta pregunta de ¿estamos solos en el universo? ¿Cómo se ve vida extraterrestre? La gran pregunta, la que originó nuestra preocupación por el espacio exterior. Bueno, yo te podría decir que NASA casi es sinónimo de innovación, digo, bueno... Así lo pensaría yo. Viajes fuera de la Tierra, no sé, posibilidades de vida en otros planetas, no nada más de otras especies, sino de nosotros en otros entornos. Pero ¿cómo llegas tú, mexicana, estudiante en México, a trabajar en una agencia espacial norteamericana? Y mira que esto tiene ahorita dos vertientes de análisis, ¿no? Lo técnico, las competencias, pero también el hecho de que hay un gran debate sobre las facilidades para que gente de otros países puedan emigrar a los Estados Unidos, ¿no? Platícame de todo esto. Pues yo llevo en la NASA desde el 2008. Yo empecé como estudiante. En aquel momento yo estaba estudiando mi licenciatura en física en la Universidad de las Américas, Puebla. Y entonces, como estudiante, aplico para hacer una pasantía de verano en este centro de aviación que se llama Goddard. Como te comento, existen 10 diferentes centros en la NASA. Y Goddard se encuentra en el estado de Maryland, muy cerca de la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C. Y entro a hacer esta pasantía. En el 2008, durante el tiempo que estoy ahí, se abre una posición para poder tener una posición, ya no como pasante estudiante de verano. Y aplico, me aceptan. Y durante esta pasantía tengo la oportunidad de terminar mi licenciatura y aplicar a un programa para hacer la maestría y el doctorado. Y poder, al mismo tiempo que estar terminando mis estudios, poder estar trabajando. Y llevo ya desde el 2008 haciendo esto. Contaron tus conocimientos, tus capacidades, no el hecho de tu origen, ¿no? Sí, sin duda. Así debería ser el mundo, ¿no? Así. Y mira que muchas veces así puede ser el mundo. Yo pienso honestamente que lo que sucede muchas veces son estas barreras que nos ponemos uno mismo y que uno mismo a veces tiene ruidos y dice, es que yo no puedo llegar ahí por algunas razones que, algunas pueden ser factuales y verdaderas y algunas son que, son limitantes que nosotros mismos nos ponemos. Y eso es cuando viene el problema. Cuando tú te dices, yo no puedo porque yo no tengo la capacidad. Honestamente, yo lo dudo mucho. Trabajas con gente, imagino que de todo el mundo, pero bueno, sobre todo estadounidenses. Tu formación como ingeniero en una universidad mexicana, que es una universidad de excelencia, desde luego, te da todas las capacidades y las habilidades para competir con ellos o incluso, pues para ganarles. Pues honestamente yo siento que todos los días estamos aprendiendo y mis colegas se sienten de la misma forma. En la NASA el ambiente laboral es muy sano. Si no te sabes algo, si alguien te pregunta y tú no estás seguro, es totalmente válido y lo correcto es decir no sé. Entonces yo, junto con el resto de mis colegas, decimos no sé cuando no entendemos qué es lo que está sucediendo o el resultado de un experimento. El hecho de que venga de México siento que me permite tener una perspectiva un poco más global de lo que está pasando y poder ver algunas cosas que quizás mis colegas en Estados Unidos que ellos no pueden ver. Y tener otra perspectiva siempre genera discusión, pero de forma sana. Donde podamos decir yo pienso esta cosa diferente y poder tener una conversación con otras personas que tienen otras ideas siempre genera algo fructífero. Hay diferentes medios para que otros mexicanos lleguen. No son fáciles, nadie te lo va a regalar. La forma en la que yo llegué aquí ha sido a base de mucho esfuerzo. Pero si otro mexicano quiere estar trabajando en la NASA haciendo lo que yo hago, hay otros medios para hacerlo. Que vengan, que hablen conmigo, hay mucha información por internet. De hecho la misma agencia espacial mexicana tiene acuerdos con la NASA, donde si tú aplicas a través de ellos tú puedes estar haciendo pasantías. Entonces, si eso es lo que tú quieres, estudiantes que están allá afuera, si eso es lo que tú quieres estar haciendo, busca por favor, porque los medios y las oportunidades las hay y no se utilizan si tú no aplicas. ¿Se podrían reproducir estos ambientes de trabajo en nuestro país? ¿Tú te ves algún día regresando a México a impulsar investigación y trabajo aquí? Sí, por supuesto. Por ahora apenas cumplí 30 años. Estoy ya a pocos meses. Es mi plan de terminar mi doctorado. Estoy muy joven. Siento que me falta mucho por aprender. Eres una criatura. Pues eso me dicen constantemente mis papás. Entonces, me falta mucho por aprender. Yo siento que ahorita yo no tengo mucho que aportar a México. Me falta mucha experiencia. Y me gustaría, y yo me veo en el largo plazo después de estar trabajando, de tener una base más fuerte en mi área, porque quiero contribuir en óptica, en lo que yo sé, en lo que me apasiona todos los días. Sí me gustaría regresar en el futuro de alguna forma para colaborar, porque yo no estaría hoy si no fuera por la base que México puso en mí. Ahora, participar en una gran organización con presupuestos importantes te abre otras perspectivas, ¿no? Mucha gente está tratando de innovar desde una pequeña empresa, desde un espacio muy limitado. ¿Qué les dirías a ellos? Por ejemplo, a muchos de los participantes aquí. Pues no todos podrían llegar a estos niveles, pero pueden aportar mucho, ¿no? Pueden aportar mucho. Y quiero decir a los que están aquí ahora, felicidades. Qué bueno, porque están haciendo pequeñas aportaciones y eso toma mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas que no están durmiendo. Y todo eso vale la pena. Y que sigan sus sueños, porque hay mucha gente que dice, bueno, es difícil y pues ya no vale la pena, no lo voy a hacer. Y esa actitud conformista me da tanta desesperación porque es muy fácil ser conformista. Tú no te cansas de ser pro todo el tiempo. Sí, obviamente hay días en los que todos nos cansamos, ¿no? Y aún los días que haces lo que adoras, pues hay días en los que no te gusta. Hay buenos y malos días, pero me queda muy claro que hay tantas cosas buenas y tenemos que aprovechar los recursos que están hasta nuestro alrededor. Margaret, hace rato me comentabas que el trabajo de una institución mexicana como es el CIO, que además está aquí en León, Centro de Investigaciones en Óptica, pues es muy reconocido en la NASA y en instituciones de todo el mundo, ¿no? Sí, me ha tocado poder participar en congresos internacionales dentro de Óptica, en México, en Estados Unidos, en diferentes países europeos, donde yo voy a presentar mi investigación y siempre me encuentro con colegas del CIO, del INAOE. Son instituciones de mucho prestigio a nivel nacional y de mucho prestigio e impacto a nivel internacional. Están publicando constantemente. Yo cuando hago investigación y voy a buscar publicaciones, hay muchas publicaciones que vienen de organismos mexicanos en óptica y eso es lo que yo sé. Están haciendo impacto en otras áreas también. Mañana, ¿qué hora es tu charla? Porque yo creo que le interesa a mucha gente venir. Pues espero, me gustaría ver a muchas personas aquí. De hecho, el programa la cambió. Originalmente estaba a las 10 de la mañana, ahora ya lo cambiaron para las 12.30. Para no desmañarse, sobre todo, porque es viernes. Sobre el tema específico, bueno, sabemos que es un poco tu experiencia, pero ¿cómo lo has titulado? ¿Cómo alcanzar la luna desde México? Muy bien, muy gráfico. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Eres, aparte de todo, muy amena para platicar. Contagias muchísimo. Margaret Domínguez, ingeniera en óptica mexicana, con un doctorado ya. Pronto, doctorado en óptica. Y una científica trabajando en la NASA, en la Agencia Espacial Aeroespacial Norteamericana, desde Puebla a la Luna. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a continuar. Creo que vamos a poder platicar con Luis Felipe Pérez en un momento más. Regresamos y ya será una de nuestras últimas charlas en esta transmisión. Una pausa.